San Arsenio Arsenio significa fuerte, valeroso, valiente. San Arsenio fue uno de los monjes más famosos de la antigüedad. Sus dichos o refranes fueron enormemente estimados. Las personas hacían viajes de semanas y meses con tal de ir a consultarle y oír sus consejos. Arsenio había pasado toda su vida en el alto gobierno y en lujosos palacios, tratando con gente del mundo y conservaba algunas costumbres mundanas que los otros monjes no hallaban cómo corregírselas porque le tenían mucho respeto. Entonces dispusieron ir a corregirlo directamente. Entonces dispusieron irlo corrigiendo indirectamente y poco a poco. Con frecuencia pasaba toda la noche en oración. Los sábados al anochecer empezaba a rezar de rodillas con los brazos en cruz y permanecía así hasta que caía por el suelo desmayado. Tenía 40 años cuando abandonó el Palacio Imperial donde tenía todas las comodidades para irse a un tremendo desierto donde todo faltaba. Las personas lo veneraban inmensamente y sus consejos han sido apreciados por muchos siglos. Que Arsenio ruegue por nosotros y nos consiga una santidad como la suya. Gracias por ver el video.